Lo pienso y lo veo, una bestija un ciego y es que es raro Porque por algo vale el pensamiento Me ilustro en mi mismo mientras consumo un cigarro Todos somos egoístas y yo no estoy exento Soy un enfermo, un enfermo mental Plagado por líricas, ricas risas y sabe lo que es real Me está esperando la nave espacial Para recorrer mi psicosis en un gran plano existencial Existe necesaria presencia Sofoco a la dorcada en cada rebato real Sufro una facial mi vocablo cada vez que te escucho en la instrumental Un paso atrás tu voz se regala Factag, exterminación artificial Para dejar en claro cada punto de vista Solo soy un artista y nada más Eso dependería de tu envidia Si mi persona es víctima de ser llamado alguien real Vivo con la mente abierta Volando por los bosques en un plano mental Esperando una llamada de guerra Mi propósito solo es rapear Vivo con la mente abierta Volando por los bosques en un plano mental Esperando una llamada de guerra Mi propósito solo es rapear Factag Que tal, je espéruje baro No, ninguna No, ninguna Mandore Lo queh Dynasty -, un tema ودло democrat Un 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 Un